Bueno, está con nosotros la llamada que le comentaba con Mariana, la trataremos de hacer un poco más tarde, no logramos comunicarnos. Pero tenemos también con nosotros al ingeniero Alejandro Carretero, vamos a platicar con el director del SABES, el Sistema Avanzado de Bachillerato, es su nombre, ¿verdad? En Guanajuato. Es correcto, Hernando, buenas tardes y saludo con mucho gusto a tu auditorio. Yo decía hace un momento que era probablemente el bachillerato más grande de Guanajuato, me dice que ahí andan con el CECITE quizás compitiendo un poco, pero son muchos alumnos en el SABES, Sí, bueno, nosotros tenemos alrededor de 37.500 al inicio del ciclo escolar, muy probablemente CECITE que este año supere la cantidad que nosotros tenemos, pero el SABES es como bien comentaste, educación media superior y superior. Con la universidad SABES. Y si sumamos nuestra matrícula, anda alrededor de 43.000 y eso todavía no lo supera. Cuando se integró el SABES hace algún tiempo, todavía no se hablaba del tema de que el bachillerato era el gran pendiente, porque además no estaba incorporado dentro del esquema de educación básica, como ya quedó. Entonces, ahora viene a ser un instrumento fundamental para cumplir con este gran reto de darle a nuestros jóvenes en edad de estudiar la preparatoria, pues la oportunidad de tenerla, ¿no? Sí, yo pienso que hace 20 años, porque en este 2016 el SABES celebra su vigésimo aniversario, ya había una preocupación por el bajo indicador del nivel medio superior. Y por eso se crea, con todas las condiciones que hemos platicado aquí en más de una ocasión, condiciones precarias, predominantemente en ubicaciones remotas, bajo condiciones también. Yo digo que honorables, porque el honor se los damos las personas. En lugar precario, sí, sí, por supuesto. Y bueno, hoy es un aporte importante el bachillerato, SABES, para el nivel educativo del Estado, toda vez que tenemos un poquito más de ya casi 110 mil egresados de bachillerato en estos 20 años, que es una cantidad bastante importante. Y aunque no es el tema, también andamos sobre 6 mil egresados de universidad. También es el tema, porque es la institución completa. Correcto. Correcto. Y algo en la Universidad del SABES a rescatar, porque se habla de los centros de rehabilitación social, y en eso el SABES ha participado de manera muy importante, y tenemos al menos dos egresados de educación superior que cursaron hasta un 90%, si no es que un poquito más, mientras estuvieron privados de la libertad. De tal suerte que a tu servidor no se le ocurre la mejor manera de aprovechar el tiempo, estando privado de la libertad, sin juzgar a nadie, porque ese no es el tema nuestro. Entonces, eso es parte de lo que el SABES hace. Bueno, si son centros de rehabilitación, la educación debería formar parte fundamental de las actividades allí en los Ceres. Yo entiendo que hay programas de alfabetización que siempre los ha habido, seguramente Prepa Abierta tiene su intervención, pero el SABES de manera presencial en Guanajuato ha estado muchos años batallando, y por eso es que finalmente se logra. No es una matrícula que queremos creciente, por supuesto, no es una matrícula que queremos sea evaluada de igual forma que los demás, pero el resultado es muy bueno y es muy satisfactorio, es algo para compartir. Las condiciones precarias se han superado a lo largo de estos 20 años, ya tienen lugares más dignos. Sí, hoy hay lugares mucho más dignos, y comentarte sin que sea la cifra precisa, porque no traigo el dato exacto, pero al término del ejercicio de los recursos 2016, estaremos superando 700 millones de pesos de inversión en el SABES. ¿En infraestructura directamente o equipamiento? En infraestructura y un poquito de equipamiento, pero más bien en infraestructura. Y hemos podido salir de aulas provisionales en condiciones muy, algunas muy buenas, otras no tanto, para salir a un edificio diseñado precisamente para educación, y que si bien no cambia el trabajo entre el profesor y el alumno, sí cambia la percepción de la comunidad respecto del plantel. Y allí hay muy buen trabajo hecho durante esta administración. Estamos acostumbrados a que la fortaleza institucional también se refleje en edificios y en sitios más sólidos. Y la calidad educativa a lo largo de estos 20 años, ¿cómo les ha ido a los egresados del SABES cuando tratan de seguir sus estudios en otros planteles, en otras universidades? Bien, aquí nosotros tenemos que partir de jóvenes que han hecho su secundaria primordialmente, también en una telesecundaria, en una secundaria comunitaria que tiene un tutor y programas educativos casi de manera autodidacta. Entonces, no es comparable la formación presencial de otras instituciones con las que reciben prácticamente todos nuestros alumnos. No es justificación, porque talento hay mucho y tenemos muchas cosas buenas de las cuales platicar. Sin embargo, nuestros profesores tienen que partir desde un rezago educativo complicado, complicado. Métodos de aprendizaje también. A veces dificultades para leer, esa lectura de comprensión que en tu generación y en la mía era algo que contundentemente nuestras maestras hacían que ejercitáramos eso de memorizar un poema, no por el hecho de memorizarlo, sino para poder interpretar esa descripción poética con el significado que quería darnos el autor. Muchas de esas cosas se dejaron de hacer, entiendo que por otras prioridades. Y hoy esa es una gran dificultad, la lectura de comprensión es algo en el que no nos va muy bien. Ahora habría que recordar que al final de la administración anterior el déficit muy marcado era en matemáticas. Entonces se generaron programas para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas, desarrollar las habilidades mentales del alumno y del maestro también. Y ahí hemos ido incrementando algunas décimas porcentuales, algún punto porcentual completo, pero dejamos un poquito el esfuerzo hacia el aprendizaje de nuestra propia lengua. Eso es complicado. Yo me complace mucho, que viniendo a alguien que eres ingeniero, que es tu caso, la preocupación por las humanidades, porque de repente el sistema la deja de lado. Sí, y sin embargo, pues la vida requiere que seamos completos. Hasta los textos de ingeniería vienen escritos en español, o en inglés en todo caso, pero es una lengua. Sí, 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 y además debes poder interpretar muy bien de qué se está hablando. Yo recuerdo en Ingeniería de Procesos Químicos, la descripción de un problema podría ser toda una página completa del texto. Y tú tendrías que convertir eso en diagramitas, en donde podrías hablar del proceso A, B, C, D, E, cómo se interconectan los flujos en cada una de esas tuberías, la concentración en cada una de esas tuberías, para entonces poder acceder al resultado. Pero si no eres capaz de interpretar lo que está escrito, jamás vas a poder llegar a un resultado. O produces una explosión ahí. Generalmente las explosiones se producen por mantenimientos inadecuados o mal hechos. Pero bueno, el tema así es. Y creo que la manera de abreviar sin vocales, usando solo consonantes en nuestros teléfonos móviles, ha ido haciendo que se pierda calidad en el lenguaje. Y perder calidad en el lenguaje también es perder calidad en la comunicación, en la interacción humana. Esto, por ejemplo, quedó medido en los exámenes de evaluación. Antes enlace y hoy planea. Guanajuato tenía problemas precisamente en español y en matemáticas. ¿Esto se ha empezado a revertir, Alejandro? Sí ha habido mejora. En el Sábes es un tema de mucho orgullo poder hablar del plantel de San Juan de la Puerta, que con independencia del estilo y nombre del examen, sigue siendo el bachillerato en matemáticas de primer lugar en el estado de Guanajuato. ¿Dónde se encuentra San Juan? De manera consistente. Ciudad Manuel Doblado, si no me equivoco. Y allí hemos tratado de extrapolar lo que allí sucede hacia otros planteles. Y resulta que la conclusión es muy clara, pero muy difícil de reproducir. Allí hay una comunidad religiosa no católica, que está formando a sus hijos desde kinder, como jóvenes responsables en todos los ámbitos de la vida. Es decir, sí, los maestros ahí son buenos y son sobresalientes, pero ha habido rotación de maestros y el plantel sigue siendo consistentemente fuerte. Los padres de familia están perdidos. Así es. Entonces lo que tenemos que hacer es acercar a los maestros. Sí, ahí hay un Sábes. Que también se ha impactado por esta participación. Sí. Comentarte lo siguiente. Ahí está el secreto, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo hacemos que el papá o la mamá esté siempre presente con el hijo? No solo en que haga la tarea, sino que ayude en las tareas del hogar, que sea responsable con los hermanos menores. Es decir, es esa responsabilidad como persona, no solamente como alumno. Comentarte para engrandecer más ese resultado. Es en matemáticas el primer lugar en el Estado y a nivel nacional ocupa la posición 7. 7 a nivel país. El número 2 en Guanajuato anda sobre el 190. Esa es la diferencia entre el 1 y el 2 del Estado de Guanajuato. Como para replicar esa experiencia. Claro, y estamos tratando de lograr que los patronatos de padres de familia no solamente se ocupen de algo muy valioso y muy importante que han hecho, que es conseguir los recursos para pagar los servicios del plantel, que esos no los pague el Sábes y no los pague el Gobierno del Estado. La luz, el agua, el teléfono, el Internet, en algunos lugares limpieza, en algunos lugares además vigilancia, según la capacidad del propio plantel. Donde no se organizan los padres de familia, ¿qué pasa? Ah, entonces caemos en un caos muy complicado, porque el maestro, además de dar clase, tiene que ir a buscar junto con sus alumnos la aportación del papá para hacer el pago. Y o del comisariado ejidal, y o de alguna autoridad que apoye o que ayude para que eso suceda. En estos 20 años, por diversas causas, por ejemplo esta, otra que podría ser la migración, otra que podría ser, no sé, la inseguridad. ¿Han debido de cerrar algunos planteles del Sábes? Se han cerrado algunos planteles. Migración sí ha sido causa muy complicada. Hoy tenemos un plantel en donde tres familias numerosas en su descendencia emigraron al mismo tiempo. Entonces, no solamente faltaron alumnos en la telesecundaria y en el bachillerato, sino en primaria y en preescolar. Entonces, en donde empezamos, en un preescolar donde había 20 y hoy hay 7. En una telesecundaria donde había 16 o 18 y hoy hay 6 o 7. ¿Tienen que evaluar la rentabilidad? Pues nuestra generación va a ser de dos o tres. Entonces, sí, sí hay un conflicto por esa naturaleza. Hoy recuerdo un caso. Pero cuando tu servidor llegó al Sábes, teníamos 273 planteles de bachillerato. Hoy tenemos operando 265. Y tenemos prohibicionada la posibilidad de fusionar dos planteles. Uno que está ubicado en la zona ejidal, que hoy se va a convertir en una vialidad y el plantel va a desaparecer. O sea, aprovechando que de manera muy cercana se está construyendo un plantel nuevo. Bueno, pues queremos llevarnos a la matrícula y a los maestros a ese otro plantel. ¿Operan a veces en espacios de otras instituciones? Bueno, todavía aquí en el municipio de León tenemos al menos un plantel que tiene 18 años operando en un jardín de niños. Entonces, sí, la respuesta es sí, de manera muy contundente, sí. Por eso cuando a tu servidor alguna otra institución nos pide prestados espacios, el Sábes no puede negarse a hacerlo. ¿Cómo? Si hemos sido huéspedes por muchos años de muchos lugares. Y eso no significa que la convivencia sea simple o fácil. No significa que no haya conflictos, pero en qué sociedad no hay conflictos. Entonces, sí nos atrevemos a hacerlo porque es parte de la esencia de la historia o del pasado del Sábes. Y queremos compartirlo y lo seguiremos haciendo. ¿El modelo sigue siendo también un poco autodidacta, un poco como educación a distancia? No, el bachillerato hace muchos años se tomó la determinación por las deficiencias académicas de la matrícula que llegaba a convertirse en presencial. Yo no recuerdo un documento en donde diga que dejamos de ser video bachillerato y pasamos a ser un bachillerato presencial. Creo que no existe, pero la necesidad hizo que el maestro apagara la televisión y empezara a repasar cuántas tablas de multiplicar te sabes, hasta cuáles te sabes, qué recuerdas de geografía, qué aprendiste de historia. Porque era muy fácil confundir la revolución con la independencia y yo con algunos movimientos sociales propios de la región. Hablemos de la guerra cristeria, que era lo que los papás y abuelos platicaban como de la guerra entre el pueblo y el gobierno. Y entonces había una confusión impresionante. Entonces, es presencial, es un bachillerato propedéutico, es decir, con preparación hacia educación superior, pero dada la lejanía de los lugares en donde están nuestros planteles, lejanía hacia los centros urbanos grandes, se da preparación para el trabajo. Y de manera muy importante, cada año certificamos en competencias laborales. El año pasado ya llegamos a 1.400 en un solo año, anteriormente eran 1.100, 900 y fracción fue el primero que tuvo tu servidor oportunidad de acudir. Y los jóvenes que tienen esa acreditación en competencia laboral, acceden de manera más ágil a posiciones de trabajo mejor remuneradas. Y el joven que no va a tener la posibilidad de educación superior, tiene una mejor condición de vida. Alejandro, ya si nos compartes nada más para terminar los procesos de inscripción, lo que va a pasar en los próximos meses, cuando inicie el nuevo ciclo, ¿quiénes se pueden aspirar a estar en un SABES? Sí, con mucho gusto. Mira, el SABES como parte de CPEMS estamos trabajando en un proyecto que se llama examen único. Ese examen único hay un calendario de actividades en donde, por ejemplo, la entrega de fichas ya concluyó. En el SABES nosotros tuvimos la fortuna de recibir a 17.399 aspirantes. Nosotros tenemos capacidad para recibir a 14.672. de tal suerte que la responsabilidad de sus servidores, que todo aquel que aspiró a estudiar con nosotros, una vez que los espacios estén saturados, a través de la gestión que se va a hacer o que haremos como cuerpo colegiado, todas las instituciones de medida superior logren una posición para continuar estudiando. En otra institución. En otra institución, cualquiera que sea su nombre, de preferencia cercano a su hogar, para que la familia no tenga un costo elevado de transporte, pero por encima de ello, ojalá y sea en la orientación vocacional de lo que el joven quiere ser. Porque cuando nos acercamos a esa visión del joven y la escuela, tenemos menores posibilidades de deserción. A Guanajuato le urge mucho que los jóvenes estén en las escuelas, no importa cuál sea su nombre. Muy bien. Vamos a seguir platicando del SABES. Creo que nos va a seguir dando historias interesantes que contar. Y a ver si un día invitamos a, no sé, al maestro, algún padre de familia de esta escuela, de Panaldo Blago, que me ha dicho. Ah, claro que sí. Es una historia de éxito, ¿no? Sí, 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 de la que tenemos todavía mucho que aprender. Nos encantaría recibirlos aquí. Sería un honor seguir con esta conversación. Muchísimas gracias al ingeniero Alejandro Carretero, director del SABES en Guanajuato. Voy a una pausa, regresamos.